Bueno, son las 7 y media y así arranca este día. A ver qué onda. No, André, estoy re flaco. En este video les vengo a mostrar un día completo en mi día de descanso del gimnasio. Les quiero mostrar qué es lo que hago para favorecer la recuperación y la ganancia de masa muscular los días que no voy al gimnasio. Y también les quiero hablar acerca del entrenamiento invisible. ¿Qué es el entrenamiento invisible? Bueno, si lo pensamos bien, nosotros en el entrenamiento, cuando vamos al gimnasio, estamos cerca de una hora, dos horas, dos horas y media, no más de eso. Ahora, ¿qué pasa con el resto de horas? Tenemos 20 horas más en el día. Y vamos a ver cómo podemos utilizar todas estas horas para favorecer, como les decía, la ganancia de masa muscular. Este es el denominado entrenamiento invisible. ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué comemos? ¿Qué tomamos? ¿Qué no hacemos? Y un montón de cosas que vamos a estar viendo en este video. Así que quédate a verlo porque se vienen una cantidad de tips muy valiosos que vas a poder aprovechar para tu día a día. Bueno, lo primero que hacemos la mañana, después de asearnos, obviamente, es tomar agua. Tenemos que empezar a tomar agua desde la mañana porque estuvimos toda la noche sin tomar agua, durmiendo, obviamente, y nos deshidratamos. Entonces, para arrancar bien el día, tenemos que tomar agua, empezar a hidratar nuestro cuerpo y también hacerlo antes del desayuno, porque así vamos a asimilar mucho mejor los nutrientes del desayuno. Si nuestro cuerpo está deshidratado de toda la noche sin tomar agua, no va a asimilar los nutrientes de la misma forma que si estamos hidratados. Así que sí o sí, antes de desayunar, tomamos un vasito, dos vasos de agua y mi vieja me va a cagar a pedo porque me dice que siempre repito lo mismo. Pero este es un consejo que es clave, que lo incorporemos y que lo hagamos todos los días. Todos los días antes de desayunar, apenas nos levantamos, tenemos que tener el hábito de tomar agua. Así que no me viene para nada mal repetirlo porque sé que a alguna persona nueva le va a llegar. Así que si no estás tomando agua, cuando te levantas, tenés que empezar a hacerlo. Una vez hecho esto, lo que hago después es tomar la creatina. Tomo la creatina, el único suplemento que tomo, y lo trato de hacer a la mañana porque si no, es algo que después voy procrastinando en el día. Así que lo hago a la mañana para no olvidarme. Y la creatina, si la tomamos en un vaso de agua, también nos sirve para meter un vasito extra a la mañana. Así que no viene para nada mal. Y después lo que hacemos es tomar sol. Sí, me pongo a tomar sol a la mañana. Bueno, no estrictamente, pero sí nos exponemos al sol. Porque cuando nos da el sol a la mañana, apenas nos levantamos, es como que le estamos dando señal a nuestro cuerpo de que es de día. De que tiene que despertarse. Y obviamente el sol nos va a dar mucha energía. Así que apenas se levantan, agua y sol. Y ahora sí, nos vamos a desayunar. Obviamente no se van a poner a mirar el sol así fijo, porque se van a quemar los ojos. Pero cerramos un poco los ojos, nos ponemos en contacto con el sol. Así arrancamos el día con toda la energía posible. ¡Suscríbete al canal! Bueno, primera comidita. Este desayuno, que ya lo tengo bastante optimizado. Es pan con huevo, básicamente. Un desayuno bastante normal, pero muy completo. Proteína, carbohidratos. Ahí me estoy haciendo unas tostaditas más. Pero esto es lo que nos va a empezar a aportar las calorías y la energía que necesitamos. Amigo, la realidad es que tener una buena rutina de mañana es algo fundamental para que nuestro día sea bueno. Les puede parecer que son pequeñas cosas, cosas que no van a hacer la diferencia. Pero realmente levantarte temprano, tener una buena rutina de aseo, tomar agua, tomar la creatina, estar en contacto con la naturaleza, sobre todo con el sol. Van a ser pequeñas cosas que todas juntas, acumuladas, van a hacer que haya más probabilidades de que tengas un buen día y vas a arrancar el día de una mejor manera. Así que, este desayuno también me lo hago todos los días. Es un desayuno que tengo bastante optimizado. En 5 o 10 minutos lo tengo hecho, me lo como y ya arranco el día. Con unos matecitos, obviamente. Hoy tenemos que ir a la universidad. Así que, vamos a estar desayunando. Me voy a poner a hacer unas cositas y ya nos vamos para la uni. Hoy tengo que ir 4 horitas nada más. Bueno, ahí estuve almorzando, me dormí una siestita también y ahora me puse a estudiar. Y justamente, este es otro de los tips que les quería dar para sus días de descanso. Y es que los días de descanso, tenemos que tratar de dedicarle la mayor cantidad de tiempo posible a otros proyectos, otros ámbitos que no sean el gimnasio. ¿Por qué? Piensen que cuando van al gimnasio, por más que entrenen mínimo una hora, una hora y media, dos horas. Los días que vamos al gimnasio, tenemos la preparación. O sea, media hora antes, una hora antes. Que nos ponemos a tomar un café, nos preparamos para ir al gimnasio. Vamos al gimnasio. Después, el entrenamiento. Y después, cuando salimos del gimnasio, de nuevo. Hasta que llegamos a casa, nos tenemos que bañar, tenemos que merendar. En total, nos llevan unas dos o tres horas entrenar. Y los días que no entrenamos, que nos quedamos en casa a descansar, realmente tenemos mucho más tiempo que los días que entrenamos. Así que ese tiempo extra que tenemos, lo tenemos que aprovechar al máximo para desarrollar otras cosas. Para desarrollarnos en otros ámbitos. O por ejemplo, yo en este momento que estoy estudiando, los miércoles que son mi día de descanso, aprovecho para estudiar lo más que puedo. O sea, descanso mucho, pero también trato de estudiar, de trabajar, como ahora que estoy grabando un video, de editar algo. Pero de mantenerme muy productivo ese día en otros ámbitos. Porque como les digo, realmente los días que no vamos al gimnasio, nuestros días de descanso, tenemos bastante tiempo más que los días que sí vamos al gimnasio. Así que ahora me voy a ir a estudiar un rato y después les comento otros tips para estos días. ¡Tranquila, merienda! Matecito y tostadas francesas. Bueno, acá tenemos esta pedazo de merienda, tostadas francesas, huevo, pan, pasta de maní, miel. Y quería aprovechar para darles otro consejo que viene un poco de la mano con el anterior. Que era el tema del tiempo. El consejo que les quiero dar en este punto es que se organicen muy bien con las comidas. O sea, el día de descanso, como les dije anteriormente, van a tener más tiempo que los días que entrenamos. Y tienen que aprovechar para organizarse muy bien con sus comidas. Este día tienen que procurar no fallar con las comidas. O sea, ponen que otro día entre que vamos a la universidad, al gimnasio, por ahí estamos mucho tiempo fuera de casa. Capaz nos falta alguna que otra comida. Pero los días de descanso, que no tenemos que ir al gimnasio, que estamos toda la tarde en casa, tenemos que procurar hacer todas las comidas. Así que asegúrense de organizarse bien para meter bien desayuno, almuerzo, merienda, cena y las comidas que hagan básicamente. Así que recién estábamos estudiando un rato y ahora frenamos un poquito para comer esta terrible merienda. Ah, y otra cosa que me preguntan por ahí. Sí, el día de descanso metemos las mismas calorías que los días que entrenamos. Más si estamos en volumen, que lo que estamos buscando es la ganancia de masa muscular. El día de descanso tenemos que aprovechar para meter exactamente las mismas calorías. Porque ¿qué pasa? Si no metemos las mismas calorías al otro día, por ejemplo, si metemos un entrenamiento pesado, o si por alguna razón hacemos algo de cardio, o gastamos más calorías de las que debemos, vamos a terminar estando en déficit. Así que, sobre todo si estamos en volumen, el día de descanso metemos las mismas calorías para seguir asegurando ese superávit calórico que estamos buscando. Bueno, al final se me hizo un poco tarde, pero les quería dar un último consejo. Y un consejo que considero que es muy importante y que no se tiene muy en cuenta en esto del entrenamiento invisible. Y tiene que ver con la relajación y la recuperación del cuerpo y la mente. Hay varias técnicas, estrategias o prácticas que podemos hacer para mejorar nuestra recuperación, para calmar nuestro cuerpo, nuestra mente. Y las que utilizo yo particularmente son la movilidad articular, los estiramientos y la meditación. ¿Por qué utilizo estos tres? Bueno, para el cuerpo hago movilidad y estiramientos que me ayudan básicamente a ganar flexibilidad, a tener articulaciones más flexibles y es algo que considero vital en mi rutina, sobre todo en mis días de descanso, ya que estirar cada uno de mis músculos, de mis articulaciones, hace que mejore mi flexibilidad y la verdad que es muy beneficioso para mi cuerpo, sobre todo a largo plazo. Se dice que el ser humano cada vez se va acortando más y justamente lo que nos hace falta es estirarnos. Sobre todo estiro mucho las piernas, lo que es los isquiotibiales, cuádriceps, aductores y también sobre todo las articulaciones de los hombros. Y por supuesto el pectoral, la espalda, trato de estirar en general todo. Tengo un video completo de estiramientos y de flexibilidad en mi canal, así que vayan a verlo si quieren saber cuál es la rutina que hago. Y de movilidad articular lo mismo, también es muy beneficiosa para nuestro cuerpo. Por otro lado, para la mente, la meditación me parece fundamental para todos los días, pero como les digo, también sobre todo para el día de descanso, porque me ayuda a tranquilizarme, a calmarme, a volver al presente. Y bueno, un montón de beneficios más que tiene la meditación. Hay muchos tipos de meditaciones distintos. Ya les voy a estar trayendo un video de meditación. Déjenme un like y un comentario si quieren que se los traiga. Es una práctica que estoy aprendiendo y que estoy utilizando un montón. Así que esos son todos los consejos. Ah, me faltó uno más. Vale, en realidad medio que tiene que ver con el consejo de la mañana y es tomar mucha agua. Pero específicamente, ¿cuánta agua tenemos que tomar? Bueno, la Organización Mundial de la Salud recomienda tomar 35 mililitros por kilo por día. Lo que tienen que hacer es 35 por lo que pesan y les va a dar lo que tienen que tomar. Pero para mí esto es como la base. ¿Por qué? Va a depender de otros factores, como por ejemplo el clima. Si hace más calor, vamos a necesitar tomar más agua. O si hacemos ejercicio y transpiramos, vamos a tener que tomar más agua. Así que esto sería como la base. Pero con el tema de la hidratación, vamos a necesitar siempre estar tirando a más. O sea, lo que nos dice como base y de ahí para arriba. Fundamental la hidratación también en este día de descanso y en todos los días, por supuesto. Así que ahí lo tienen. Estos son todos mis consejos. La verdad que considero que es muy importante tener un buen día de descanso, una buena rutina en el día de descanso. Porque va a ser fundamental para recuperarnos bien, para rendir al máximo en los entrenamientos de la semana. Y tener un mejor progreso y una mejor ganancia de masa muscular. Que es, al fin y al cabo, lo que estamos buscando. Una buena ganancia de masa muscular, tener buenos hábitos y una buena calidad de vida. Así que ahí lo tienen. Desde la mañana hasta la noche, todos mis consejos. Creo que no lo dije, pero lo que hago yo es entrenar. Lunes y martes. Descanso el miércoles y entreno jueves y viernes. Y descanso sábado y domingo. Lunes entreno pierna, martes torso. Descanso miércoles cuerpo completo. Jueves de nuevo viernes y viernes torso. Y el fin de semana descansamos para el lunes arrancar con todo de nuevo. Así que no se olviden de darle like, suscribirse, activar la campanita, compartirlo, seguirme en mis redes sociales, comentar. Y bueno, muchas gracias por ver hasta acá. Y sin nada más que decir, nos estamos viendo en el siguiente video.